Ya tienen una oveja. Yo solo quiero ver eso. Hola. Oh, le encerré la puerta. Ahí era mi hogar. ¿Qué está pasando? No, 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 ya me voy. Solo quería ver qué estaba pasando para ver si podía ayudar a quien no le es pasionada a la que se fue. Puta, no puedo salir. No puedo salir. No. Ya. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué me la volviste? ¿Cómo estás? ¿Por qué me golpeaste? No sé, se trabó. ¿Qué pasó? ¿Señor? ¿Exo? A ver. ¿Tiene un mensaje para nosotros? ¿Tiene uno? ¿Hola? ¿Qué hace él acá? ¡Soy toques acá! ¿Otra vez porque él va a tocar algo porque te voy a cantar? A ver Espérame 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 No te la dedico ¿Puedes volver a casa? No sé No, no me digas no sé Déjame pensar No, no me da esperar Para mí no es fácil Yo sé que para ti no es fácil Pero ese tiempo que hemos estado separados La verdad Me he puesto a reflexionar Y pasamos todo el tiempo peleando Cuando pudimos aprovecharlo para estar bien Me peleaste por algo que solamente existía en tu cabeza Y me pegaste por algo que solo existía en tu cabeza Sí, pero Me fui con Yorca Pero tenemos derecho a equivocarnos Las personas se merecen una oportunidad más ¿Después de qué te pegué? No te pegué Me acaricé con fuerza Me pegaste Me quitaste Hasta la ropa Mira, ya no tengo nada Solo tengo esto Solo quiero que sepas algo Y que veas algo Mírame Dime Pero mírame ¿Qué pasa? Quiero que te cases conmigo ¿Puedes casarte conmigo? Y así compartir tu vida y la mía Es mi sueño Hecho en realidad Entonces Está bien Me permites besarte Lo que quieres Ya por fin me vas a tocar Después de la boda El día después de la boda Toma el anillo Dale el anillo La concha de tu madre Pelotudo Perdón, perdón ¿Puedes volver a casa? Ven y yo Ya Yo quiero el otro anillo El de caucho No Después de nuestra luna de miel A poquito Que perda un ratito Un ratito No aguanto No aguanto La gotita La gotita Espérate 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 No me sigas No me sigas Por favor No me sigas No me sigas No me sigas Perdón, perdón Guapa Dime Vuelve a casa Pues obvio Ya soy tu mujer ¿A dónde quieres que vea tu mujer? No No Hay que preparar todo para la boda En unos días Está bien Vale Vale, tengo que ir a casa Te espero ahí Vamos Como que me esperas ahí Ok No, no, no Es que tengo que ir muy rápido Porque Me comí unos frejoles Tengo que ir volando Vale Que te vaya bien Ok ¿Dónde es mi casa? ¿Dónde es mi casa? ¿Puedo creer que no sé dónde iba? Ah, ya vi Que hijos de puta Que hijos de puta Hola ¿Hola? Hola ¿Por dónde se entra la casa? Concha de su madre Ah, es por acá creo Primos 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 Felicitaciones ¡Mi caso! Felicitaciones Primos 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 Así que Espérate Voy a entrar Prima Que buen andío Que buen andío Primo 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 ¿Y te va a dar el andío El otro andío o no? ¿Qué? ¿Cómo que no? Te va a dar el andío ¿No? De Leila Eso Buena prima Buena año ¿Qué? Váyalo 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 Se pasa todo, Amalia. Lo que tengo que hacer es que se necesito flechas. Oigan, vengan. Les quiero contar una cosa. Ven, ven, te quiero contar una cosa. Dime. ¿Me escuchas bien? Sí. Oye, estuve en la casa de Yorca. ¿Ya? No sabes todo lo que tiene. ¿Qué tiene? Demasiadas cosas. O sea, demasiadas. ¿Cómo qué cosa? Tiene de todo. Todo lo que te puedas imaginar, lo tiene. O sea que nosotros no tenemos. Tiene torretas, tiene un montón de cosas. Entiendo. Nosotros no tenemos absolutamente nada. No sabemos qué hacer. A ver. Lo que pasa es que nosotros tenemos que empezar a achetarnos y también a achetar la casa. Oye. Te necesitamos ir a traer hierro. Ajá, puedo ir a traer hierro, pero ayúdame con un pico. Y el pico. Ah, el pico que... Acá está tu pico, espérate. Sí, aquí está tu pico. Aquí está mi pico. Te lo tiré. Oye, me tiró el micro. Ah, no, no. No, no. Te lo tengo. Escúchame. Aquí está mi pico. Yalis y Cami. Yo estoy encantando libros para que luego cuando tengamos muchos diamantes, encantar toda la ropa y todo y las armas. Amor mío, no tengo nada para cubrirme ni nada. Estamos sacando trigo para inventar a las vacas. Y abajo estamos en las cañas para pescar. Yo voy a ir a buscar hierro, pero necesito armadura. Pero esperen, esperen. Yo les quiero decir que estamos haciendo. Lo voy a dejar acá. ¿Lo llevo? Lo llevo. ¿No se lo llevo? Ya, aquí se. Tenemos eso, mano.